El presidente Javier Milley sigue de gira por los Estados Unidos, hoy va a hablar en Naciones Unidas, pero ayer fue a tocar la campana en Wall Street. Esto que se considera para los presidentes market friendly, como se dice, es una instancia de demostración, de llegar, de ir a Wall Street a decir, bueno, aquí está la Argentina, inviertan en Argentina. Ahí está el presidente, el ministro de Economía Caputo, Karina Milley, Patricia Bullrich. Había mucha gente entre los operadores festejándolo a Milley, porque Milley en el mundo de las finanzas internacionales es como un rockstar transgresor. Ahora, eso sí, no solo la plata no aparece por la Argentina, sino que además ayer, después de declaraciones de Milley donde dijo que sí que iba a levantar el cepo, pero cuando la inflación llegue a cero, hubo una caída drástica de los bonos y de las acciones argentinas. Pero mientras tanto, ¿qué va a hacer Milley hoy en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se espera para hoy? Hoy a las 15.30 es el discurso que va a dar ante el pleno de la ONU, el presidente argentino Javier Milley, es decir, a las 14.30 horas de Argentina, donde va a hacer fuertes críticas, sobre todo a la ONU, y también al pacto del futuro que firmaron, como contábamos ayer, 193 países. Bueno, Javier Milley está muy en contra de esto. O sea, Argentina va a quedar ahora sí en soledad. ¿Viste que siempre se dice que los gobiernos, que Argentina está aislada del mundo, que tiene que integrarse al mundo? Bueno, Milley está logrando que la Argentina esté aislada del mundo porque va a estar en contra del pacto del futuro, que aclarémosle a la gente. Es un convenio, un catálogo de buenas intenciones para bajar el calentamiento global. De ahí surge la idea de fomentar los autos eléctricos, que es lo que hace, y lo más, lo que fabrica los Tesla, surge también la meta de reducción de la pobreza. Bueno, Milley considera que todo eso es poco menos que el comunismo. Sí, que además es gracioso porque quedó del lado de Rusia, por ejemplo, que también rechazó este pacto. Corea del Norte, que es comunista. Corea del Norte, bueno, que no le caen bien a Javier Milley. Bueno, hoy un giro raro rechazó este pacto del futuro, lo anticipó la canciller Diana Mondino, y lo va a reafirmar hoy el presidente Javier Milley. También va a hablar, por supuesto, de la situación de Israel, ¿no? En su alineamiento con Estados Unidos. Va a criticar a China sobre la ofensiva que tiene China sobre Occidente. Va a hacer una condena también de la situación en Venezuela, criticando a Maduro. Bueno, estos son un poco los puntos, los ejes de Chile. Respecto de China, que es un punto sustancial para la Argentina, ya la diplomacia china dijo que, bueno, que por ahora no va a haber represalias económicas a las declaraciones hostiles de Milley hacia China. Recuerden que, en un momento dado, en la campaña electoral, Milley había arrancado a criticar a China. Después, cuando China renovó el swap, dejó de criticarla. Pero ahora parece que esto, en el alineamiento con Estados Unidos, estas críticas volverían. Por ahora, la diplomacia china dejó de trascender que no iban a tomar represalias económicas. O sea, que los acuerdos que están por ser firmados, en especial una llegada de fondos que tiene que ver con la represa de Santa Cruz, que están en un limbo, bueno, seguiría adelante. Sí, a las 14.30 vamos a esperar este discurso del presidente Javier Milley. El primero ante la ONU va a durar más o menos 15 minutos. Se espera esta disertación del presidente Javier Milley. Y repasamos un poco lo que hizo ayer, ¿no? Tenemos ahí las imágenes en pantalla de cuando tocó la campana en la bolsa de Wall Street. Decíamos esto, que son los presidentes alineados, pero también estuvo Néstor Kirchner en 2006, tocando ahí esta campana. Menem Kirchner y... Menem también estuvo, bueno, y Javier Milley. También estuvo con Elon Musk, con el empresario fundador de Tesla. Es que lo daba en Twitter, pero Guita acá no pone. Sí, Guita no pone, se sigue sacando fotos. Es la tercera vez que se saca una foto con Elon Musk en nueve meses de gestión Javier Milley. Dicen que conversaron sobre el proceso de desregulación que se está llevando adelante en la Argentina, sobre todo los detalles del RIGI, ¿no? Elon Musk tiene mucho interés en el litio que hay en el norte del país. Bueno, dice que hablaron de ese tema, subieron este video, ¿no? Con un rock and roll ahí, todos haciendo el gestito de los pulgares para arriba. Está el presidente Javier Milley con su hermana, con el ministro de Economía, y lo vemos en imágenes. También está Demian Raidel, el asesor económico. Y, bueno, son quienes también, la ministra de Seguridad Patricia Ulrich, quienes van a estar hoy escuchándolo al presidente. Y otra de las cosas que llamó la atención, de las palabras que llamaron la atención de Javier Milley ayer, fue este discurso que dio antes de tocar la campana en la bolsa de Nueva York, con los empresarios, con quienes estaban allí escuchándolo. Sí, detengámonos primero en la frase, para que no haya tergiversación. Veamos exactamente lo que dijo Milley, porque esto después provocó una reacción de caída de las acciones. Eso va a ser un gran elemento para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, vamos a liberar el CEPO. El CEPO lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente, ustedes tienen una inflación observada en el consumidor, que es 4%, y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Bueno, esto fue lo que dijo Milley. En la práctica, lo que leyeron los que estaban escuchándolo es, ajá, todo muy lindo, pero no vas a levantar el CEPO por ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión del CEPO? El libre flujo de divisas. Los que quieren invertir, pueden llevarse el dinero que invirtieron y con sus ganancias. Sobre todo, esto tiene que ver con los movimientos financieros, con los capitales golondrinas que vienen a invertir y después se quieren llevar la guita. ¿Qué es lo que le interesa a la gente de Wall Street? Escucharon esto y las acciones argentinas cayeron. Y tuvo que salir Javier Milley a explicar, sacó una serie de tweets y dijo que él no se refería a inflación cero, que recordemos, inflación cero no tienen economías, por ejemplo, como Suiza, como China, como Japón, no tienen inflación cero, sino que él dice que teorizó sobre una inflación inducida por el propio programa económico. Una suerte de piso, bueno, y que se refería a eso, ¿no? No a la inflación cero, la verdad que nadie entendió. Nadie entendió nada, pero lo cierto es que mientras tanto en Buenos Aires se conoció un DNU por el cual la Argentina va a poder volver a endeudarse. Esto quiere decir, lo que están leyendo, lo que leen finito, la cuestión de las cuentas del Estado argentino, dicen, che, che, no le están cerrando las cuentas y por eso quieren volver a endeudarse. No les está llegando plata del fondo y sacaron un DNU para endeudarse, cambiando las condiciones que disponía una ley, digamos, que se había sacado, que decía que solamente la Argentina podía volver a endeudarse si pasaba por el Congreso y si había mejores condiciones. Eso generó una polémica entre Cristina Fernández de Kirchner y Toto Caputo. Enseguida les vamos a contar los detalles.